A continuación en Canal 11, la entrevista. Canal 11, vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía. Ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Los obstáculos para el diálogo político post crisis electoral parecen no terminar tras el anuncio de los partidos de menor peso demográfico del país que esta semana anunciaron que sus seis diputados en el Congreso Nacional no votarán por las reformas que alcancen las mesas técnicas establecidas con arbitraje de las Naciones Unidas. El disentimiento de estas agrupaciones es porque se consideran excluidos del diálogo político iniciado a finales de agosto entre representantes de los partidos Liberal, Nacional y el expresidenciable opositor Salvador Narrala, al que partidos minoritarios como Unificación Democrática, UD, Anticorrupción, PAC y Alianza Patriótica buscan adherirse. Sin embargo, en frías matemáticas, estas organizaciones en su conjunto no llegan a representar el 10% del volumen electoral, haciendo de ese argumento el principal valladar dentro del sistema electoral. Planteamiento sobre el cual también el periodista Esdras Amado López, que en este momento organiza su partido Nueva Ruta, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia debido a que el expresidenciable Salvador Narrala carece de partido político que lo ampare y cuenta con delegados en dicho diálogo. Sin embargo, y pese a su insistencia, la inclusión de las minorías políticas hasta ahora sigue en el aire, concitando a que algunos dirigentes se reunieran de emergencia para decidir por unanimidad no apoyar las iniciativas derivadas en los encuentros propiciados por Naciones Unidas. Así lo expresaron Alfonso Díaz Narváez, presidente de la UD, el diputado Felicito Ávila y Antonio Reyes, dirigente de la ADC y el exgeneral Romeo Vázquez Velázquez, número uno de Alianza Patriótica. Paralelo a lo que sucede en la sede de Naciones Unidas, escenario de las pláticas interpartidistas post-crisis electoral, estas entidades partidarias iniciarán su propio diálogo no político, sino social con el pueblo hondureño. El sustento del reclamo de las minorías políticas es que sumando las curules con que cuentan, hacen un total de siete votos, seis de los cuales fueron indispensables para integrar la actual Junta Directiva del Poder Legislativo. En cuanto a los actores inscritos en el esquema de Naciones Unidas, unos señalan que existe espacio para todos y otros que tendrán voz, pero no voto. Cualquier reforma electoral y constitucional requiere de 86 votos de la Cámara Legislativa, en donde liberales y nacionalistas cuentan con la suma de parlamentarios para llegar a ese número mágico en la balanza del poder decisorio. Sin embargo, las minorías políticas no están solas en ese bregar, ya que el 28 de agosto anterior, tras la instalación oficial del diálogo, sectores de la sociedad civil han clamado que también se les incorpore y que se tengan resultados a la brevedad posible. Creemos que dos semanas son más que suficiente para que las negociaciones rindan sus primeros frutos, o estuvieron más de seis meses de prediálogo para conocer que están dispuestos a ceder por el bien del país, expresó Omar Rivera, de la ONG Asociación para una Sociedad Más Justa. Analistas de la realidad nacional tienen sus reservas, pues aducen ser conscientes de que en la mesa de negociaciones se juegan grandes intereses no solo políticos, sino económicos, por lo que la ciudadanía debe prepararse ante posibles eventualidades que de ahí podrían surgir. La Nota Introductoria fue presentada gracias a Larache y Compañía, ahora en San Pedro Sula, con su tienda más grande. Buenos días, es un gusto saludarlos desde la entrevista de Canal 11, saludo a los compatriotas que nos ven y nos escuchan a través de Centroamérica TV, allá en los Estados Unidos, por las redes sociales y por Radiovisión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, en Seix, Batela, litoral atlántico, la 105.5 y la 90.3 en Choluteca. Ya mis compañeros hicieron la introducción, los partidos que están surgiendo, que han sacado menos votos en la última elección, y también que están en formación, están reclamando una inclusión en el diálogo de Igor Garafulli. Garafulli. Y pienso yo que tienen razón, porque Salvador Narrala, que fue candidato de la Alianza, candidato sin partido también, él, Benomel Zelaya, se le ocurrió, voy a poner a Narrala, puso a Narrala, y pues, fue el candidato de la Alianza, sin tener partido político, sigue sin tener partido político Salvador, que está formando un partido que se llama, de acuerdo a lo dicho por ellos, El Salvador de Honduras, pero ese partido todavía no existe, pero ha sido convocado a las mesas del diálogo. Esto ha generado protesta, con razón pienso yo, de partidos que están representados en el Congreso Nacional, que tienen diputados, y que el pueblo hondureño, para que un partido tenga representación en la Cámara Legislativa, tiene que tener una cantidad de votos suficientes, para alcanzar al menos un parlamentario, y es el caso. También hay otros partidos en formación, que no han sido convocados al diálogo, por el señor Igor Garafulli, de Nacionalidad Chilena, que está al frente de este diálogo, que hasta hoy, 6 de septiembre, no le ha dado nada bueno a Honduras, ojalá que sí, que sirva para algo, aunque el problema del desempleo, el hambre, la falta de salud, la falta de medicina en los hospitales, que todos los días hay muertos, en las carreteras y calles de Honduras, producto de los accidentes vehiculares, que es la segunda causa, por la que más mueren los hondureños, todos los días del mundo. Si usted anda en carro, tenga cuidado, ayer otro desastre en carretera Tela Progreso, cuatro personas de una sola familia murieron. Esas son las realidades de Honduras, también ocupamos más seguridad, la oposición libre ha dicho que hay escuadrones de la muerte, que están asesinando jóvenes, y que están haciendo una limpieza social. Todo esto voy a hablar con mis invitados de esta mañana. Saludo al coordinador de la nueva ruta, dueño de medios de comunicación, periodista, colega, y amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. El candidato presidencial de Unificación Democrática, don Alfonso Díaz. ¿Cómo está, Alfonso? Buenos días, y un saludo a todos, muchas gracias por la invitación, y estamos aquí a la hora. Don Roberto Montenegro, dirigente de Alianza Patriótica. Gracias, Raúl, por esta oportunidad, y contento de estar con mis compañeros de PAN. Don Ernesto Ruman, bienvenido, del PAC. ¿Cómo está el PAC? Gracias, Raúl. Ahí estamos, trabajando. Gracias por la invitación, y saludos a toda la afición. ¿Cómo dicen? Marco, me acordó cuando, con Edras, estábamos allá en el estadio. Marco Antonio Reyes, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Don Marco, bienvenido. Gracias, saludable, muchas gracias, licenciado, y es un placer compartir con los amigos. Voy a iniciar con usted. ¿Cuál es el planteamiento de los partidos, que sacaron menos votos en las elecciones, en cuanto a este diálogo, el proceso de diálogo propiciado por las Naciones Unidas, al cual, ustedes que representan estos partidos, no fueron invitados? Muchas gracias. Efectivamente, nuestra posición ha sido clara, en el sentido de que no vamos a asistir a un diálogo, que está respondiendo a los intereses de tres, de tres interesados, que fueron los que generaron la crisis en que nos desenvolvemos, y que han tenido seis meses para ponerse de acuerdo en lo que ellos hicieron, y no en los problemas que Honduras vive. De tal manera, pues nosotros creemos que debemos participar, que tenemos el derecho de participar en un diálogo, pero un diálogo que esté orientado a resolver los problemas que generaron la crisis, y no a tratar de vivir en el ayer. Eso significa poner nuestra mente y poner nuestros mejores juicios, en función de que se generen las reformas necesarias para brindar confianza al sistema político hondureño, y si es necesario que se toque la constitución, de igual manera que podamos sentarnos todos los actores, para que de esa manera podamos hacer que la ruta que debemos seguir sea la correcta para nuestro país. Sí. Alfonso, usted como representante de Unificación Democrática, ¿cuál es la posición de ustedes? Bueno, en primer lugar, yo siento que tenemos que darle un rumbo diferente a la forma como hemos hecho política hasta ahora, y principalmente porque a través de los fenómenos sociales que hemos pasado, de la crisis actual que pasamos derivada al último proceso electoral, tenemos que aprender lecciones, pero principalmente esas lecciones tienen que ir encaminadas a fortalecer la democracia, a que nuestra clase política tome una actitud diferente, a cómo puede actuar para poder mejorar y fortalecer la democracia. Las observaciones que no... Bueno, todos los que estamos acá, estamos claros de que el diálogo es el camino, de que hace mucho tiempo atrás los políticos dejamos de conversar, por ende de construir y por ende de llegar a consensos, y eso hoy, esta situación del diálogo los deja expuestos, porque somos incapaces, diez actores políticos, de tener tolerancia, de tener respeto, y de poder entender que entre las divergencias también está la fortaleza y lo positivo de la democracia. La crítica es importante, la divergencia es importante, yo creo que lo normal en una democracia es que todos pensáramos diferente, en ese sentido, las observaciones que nosotros hacemos, que igualmente estamos conscientes que el diálogo es el camino, pero cómo vamos a unir la familia hondureña, cómo vamos a dar un escenario de estabilidad, cómo vamos a... El papel de los políticos derivar en que la sociedad hondureña tenga paz, si por ejemplo empezamos con un diálogo en el cual están dos partidos políticos, de diez partidos políticos existentes, entonces, ¿para dónde va este diálogo? ¿Para qué queremos utilizar este diálogo? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que igualmente somos institutos políticos, somos líderes políticos, apoyamos en este momento y valoramos el respaldo de la comunidad internacional, pero tenemos que entender que la responsabilidad principal pasa por los hondureños, porque la solución, o quien va a asumir la responsabilidad de la problemática hondureña, somos los hondureños, en ese sentido, nosotros también queremos establecer una ruta, en el cual, con mayor madurez política, con compromiso, y para poder construir una agenda política y social, podamos ir a buscar los consensos de los demás partidos políticos, porque, si bien es cierto, hay que darle solución a los problemas políticos, pero la política solo le interesa a los políticos, a los actores directos de la política, pero también hay una agenda social, que la sociedad hondureña demanda día a día, y entonces, nosotros creemos, de que igualmente hay que hacer, construir una agenda de doble vía, en el cual, podamos solventar lo político, en el corto y mediano tiempo posible, pero igualmente, podamos construir una agenda social, con los demás sectores organizados, no organizados de la sociedad hondureña, que es lo que pasa en este momento, que somos incapaces, para poder dialogar y construir entre todos juntos, y eso, es, por la pauta, de cómo se han desarrollado, las últimas campañas políticas, y yo creo que eso es lo que hay que valorar en este momento, si la lucha es un diálogo, hablemos todos los hondureños, ocupamos a todos los hondureños, para construir a Honduras que los merecemos, y que soñamos, y en ese sentido, es que nosotros hacíamos las observaciones, por ejemplo, si vamos a tratar de solventar los problemas políticos, yo creo que, porque alguien piense diferente que otro, lo vamos a descalificar, automáticamente lo vamos a excluir, o, en la constitución de la república, o en la ley orgánica de los partidos políticos, no dice partidos grandes, o partidos pequeños, habla de partidos, que cumplen las leyes, que cumplen los requisitos, y que participan, y son actores principales, de un proceso democrático, pero de igual manera, de igual manera, esto también se puede prestar, para un juego de intereses, en la clase política, porque hay que entender, que la política es estrategia, así como está diseñado, este diálogo actualmente, y el rumbo que puede tomar, igualmente, a quien va a beneficiar este diálogo, va a beneficiar a la familia hondureña, va a beneficiar al ciudadano, de allá de tierra adentro, o va a fortalecer la democracia, así como está planteado en estos términos, entonces, yo creo que hay muchas cosas que plantear, nosotros igualmente con respeto, con humildad, y con compromiso, nosotros queremos hacer un planteamiento, a la asociación hondureña, pero igualmente, entender, de que también como autores, como actores principales, como hondureños, como partidos legalmente, constituidos, y que cumplen sus requisitos, también, vamos a asumir la responsabilidad, de buscar el acercamiento a los demás sectores, de la clase política, para que, por lo menos, empecemos a tener luces, de tener una clase política funcional, y que le pueda dar, que le pueda dar resultados a la asociación hondureña, en el corte, por lo menos tiempo posible, y yo miro que, en términos generales, es injusto, que nosotros queramos fortalecer la democracia, y queramos fortalecer el proceso electoral, y en primer lugar, no están incluidas todas las fuerzas políticas, que en este momento cumplen los requisitos, pero que igualmente hay que recordar, y no se puede dejar a un lado, las cuatro o cinco fuerzas, que se quieren constituir como partido, queremos fortalecer la democracia, ampliemos la participación, queremos fortalecer la democracia, demos la oportunidad, que todo el mundo pueda hacer sus planteamientos, es necesario que en el país haya debate, pero debate constructivo, no como la forma que hemos hecho política hasta ahora, descalificación total, que todos son los malos, yo soy el bueno, todos están equivocados, yo tengo la razón, hay que comprender, hay que madurar, hay que sumir liderazgo, yo creo, que el líder político en este momento, que solo piense en términos de su partido, partido político, en términos de la ventaja política, que puede sacar sobre otros actores políticos, que anda perdido, porque en este momento, yo creo que la situación, de necesidad, y de respuesta, que necesita la asociación de la red, rebasa, al papel que ha hecho la clase política hasta ahora, si es que en ese sentido, yo creo que esta es la mejor oportunidad, que podemos tener, todos los hondureños, toda la clase política, los partidos que existen en este momento, los partidos que están próximos a construirse, pero que de igual manera, no los quedemos cortos, sobre los políticos, somos capaces, de poder construir una agenda, en doble dirección, en el cual, podamos sentar, todas las fuerzas políticas, ya constituidas, las fuerzas que están próximas, a construirse, pero que de igualmente, por otro lado, también nos sentemos a hablar, con la sociedad, en la ley, y que los pongamos de acuerdo, todos los políticos, si hay 10 fuerzas políticas, en este momento, y 4, en un futuro próximo, 5, en un futuro próximo, que están, caminando en dirección, contraria, cada una, con respecto a la otra, vamos a tener, una democracia dividida, que no se va a poder, poner de acuerdo, en temas importantes, hoy usted hablaba, el ciudadano común, el ciudadano común, y corriente, de allá de tierra adentro, a él no le importa, igualmente, que lo que podamos reformar, en la ley electoral, cómo se va a conformar, cómo va a ser el proceso, al medio de las elecciones, eso le importa, a los políticos, a los miembros, de los partidos políticos, pero, igualmente, el ciudadano, ya quiere que le demos solución, con el empleo, quiere que le demos solución, con la seguridad, quiere que le demos solución, con oportunidad de educación, y con el fortalecimiento, de la salud, y solo quería hacer una observación, ya para terminar, aquí como se plantean, los argumentos, en términos de a quién le conviene, bueno, se ha querido vender la idea, a eso de que, dos fuerzas políticas, o tres fuerzas políticas, representan el 92.2%, solo quiero recordar algo, en el padrón electoral, habían seis millones de personas, fueron a votar aproximadamente, tres millones de personas, lo que implica, donde están representados, aparte de los tres millones, que fueron a votar, donde están representados, los otros tres millones, que no fueron a votar del padrón electoral, donde están representados, los otros dos millones, de los seis más dos millones, que forman los ocho millones, y algo de la población, donde están representados ellos, y esto no es, de competir, de a quién represento yo, de cuál es el más grande, cuál es el más pequeño, esto es de comprender, de que todos somos hondureños y que en la medida que todos nos pongamos de acuerdo lo más antes posible podemos darle solución a los problemas más importantes del país porque la democracia es de pesos y contrapesos esto implica que un partido por sí solo o dos partidos por sí solos no van a poder definir el futuro de Honduras, lo que implica que tenemos que dialogar y tenemos que buscar el consenso con los demás sectores políticos y hoy nosotros queremos hacer una propuesta en el sentido de que podamos sentarlos con madurez, con responsabilidad con una agenda de país en el mediano y en largo tiempo posible con todos los actores bien Ernesto ¿el PAC cuál es la posición? bueno en el PAC nosotros le apostamos a unas reformas electorales actualmente no creemos en el diálogo, no creemos que en el diálogo vaya a salir algo esperamos que así sea pero nosotros creemos analizando que en el diálogo no va a salir nada ¿por qué? ahí hay tres personas intransigentes que solo quieren su propio beneficio y el señor Igor Garafúlic no es más que un maestro de ceremonias no ha impuesto como decir el dominio, la seguridad para dirigir el diálogo hacia la ruta que tiene que ir sino que dejan que se vaya con la ruta que ellos quieren nosotros le apostamos a las reformas electorales como hacer el Tribunal Supremo de Justicia hacer el Consejo Nacional Electoral y la ciudadanización de las mesas ¿por qué? se dice que actualmente el Tribunal Supremo Electoral es juez y parte de lo que son las elecciones lo mismo pasa con los partidos políticos en nuestra nación hay dos actores los políticos y la nación el político es el que quiere dirigir la nación para unos mejores beneficios para su Honduras para su país pero quién verdaderamente es el que decide quién queda y quién no queda esas decisiones se hacen en la mesa los partidos políticos pequeños no tenemos la capacidad de pago para poder poner nuestra gente en todas las mesas no como los partidos grandes que tienen más de 16 años que han estado viviendo del Estado y que tienen las arcas llenas entonces ¿qué es lo que se quiere con la ciudadanización? que no hayan injerencia de los políticos que sean los ciudadanos los que escojan los políticos que quieren ¿ok? entonces haciendo esta ciudadanización de las mesas creemos nosotros que la gente que se escoja va a ser la gente más idónea esperando ¿verdad? poner gente de alto valor de alta honradez que no se preste a a juegos políticos en las mesas si nosotros logramos hacer estos tres cambios creo que la nación tendría un mejor desempeño y tendríamos mejores políticos y mejores representantes del pueblo porque actualmente quienes escogen los representantes son los partidos mayoritarios ellos dicen quien queda quien no queda y todo el mundo sabe que los votos que puedan sacar los partidos pequeños ¿verdad? son diluidos en los partidos grandes ¿por qué? porque no tenemos representación en las mesas pero haciendo la ciudadanización la gente va a respetar quien es el que queda teniendo el consejo nacional que va a ser el que va a emitir los dictámenes si se hicieron amañamientos o si hubo problemas en las elecciones para que un tribunal lo juzgue y emita el dictamen entonces se va a quitar eso de que son jueces y partes pero hay que involucrar a los dos actores los dos actores son los políticos que quieren dirigir la nación y los dirigidos que es el pueblo hondureño y ellos son los que tienen que decir quienes quieren que lo dirijan si don Marco Antonio Reyes democracia cristiana que piensa nosotros creemos primero afirmar que el diálogo es el mejor mecanismo para que nos entendamos los hondureños esa es una iniciativa que debemos reconocer como bien dijo el ingeniero Narváez de Naciones Unidas pero esa ese diálogo debe estar dirigido a incluir a todos los que participamos en la sociedad política en el segmento político y a los actores también en la parte económica del país y social nosotros creemos de igual manera que es necesario que los elementos que dieron lugar al desacuerdo del 26 de noviembre se corrijan eso significa que hay que apostar por una reforma política que implique entonces avances en lo que tiene que ver con la ley electoral y si para ello es necesario tener que reformar parte de la constitución debemos hacerlo el compromiso es pensar en Honduras y no pensar en resolver el problema de ahora sino pensar en los problemas de futuro el presidente de la alianza patriótica el general Romeo Vázquez Velázquez ha dicho que está en contra que cualquier iniciativa que surja de ese diálogo sus diputados en el congreso no lo van a apoyar es así don Roberto si felizmente nosotros hemos coincidido con los cuatro partidos políticos en relación al diálogo nacional creemos firmemente que el mejor camino para tener paz en Honduras es a través del entendimiento y es a través del diálogo sin embargo este diálogo excluyente por parte de las Naciones Unidas es lo que ha provocado realmente nuestra comparecencia en esta oportunidad consideramos que no es posible que solamente los partidos políticos estén arreglando los problemas del país y tienen la representación de una persona como Salvador Narrala que no representa ningún partido político y por ende tampoco tiene una representatividad ante la Cámara Legislativa ¿a quién le está haciendo los mandados? las Naciones Unidas no lo sabemos esa es la gran incógnita que nosotros tenemos están avalando un bipartidismo en consecuencia son los partidos políticos en cualquier parte del mundo quienes sustentan la verdadera democracia esto significa entonces que nosotros como partidos políticos como con representatividad ante el Congreso Nacional no vamos a avalar una decisión que se tome en una mesa de diálogo con nuestros diputados si no hemos estado en esa mesa si no estamos conscientes del problema que se está suscitando si no estamos conscientes de la responsabilidad que el pueblo hondureño ha puesto en nuestras manos esa es una campaña política abierta la que está en este momento a través de ese diálogo veo que realmente están más interesados en una reforma una ley electoral que hablar sobre vivienda están interesados en una reforma de ley electoral antes que hablar de salud antes que hablar de educación donde está la representatividad de los campesinos de los obreros de los sindicalistas ahí no existe esa representatividad y nosotros conscientes de nuestra responsabilidad como patriotas si queremos que realmente existan cambios que existan cambios en Honduras y es por esa razón que en esta oportunidad venimos ante el pueblo hondureño porque nosotros no queremos abrogarnos alguna responsabilidad o abrogarnos y venir a decir que representamos al pueblo hondureño realmente es nefasto cuando alguien habla en nombre de un pueblo hondureño si nosotros representamos a una parte de la sociedad como cada partido político representa una parte de la sociedad ante cualquier organismo nacional o internacional en consecuencia nosotros no vamos a avalar una posición que se discuta en una mesa de diálogo si no hemos sido convocados condenamos realmente la actitud específicamente del representante de las Naciones Unidas en Honduras de esa forma excluyente que ha tenido simplemente para invitar a dos partidos políticos y a una persona que no tiene ninguna representatividad gracias don Edras Amado López se presentó a la Corte Suprema de Justicia el otro día en muy español a decir que que por qué estaba ahí sentado Salvador Nasralla si no representaba ningún partido Edras ya días un par de meses planteó la idea de que iba a formar un partido llamado la nueva ruta y nos consta Edras ha comenzado a viajar por el país con sus colaboradores más cercanos para recabar las firmas y poder inscribirse ante las autoridades del Tribunal Supremo Electoral recuerdo que lo que Edras hizo primero fue ir al tribunal pedir los requisitos y comenzar la lucha de conseguir estas firmas ayer antier hablaba con Edras y hablamos sobre este tema que que los partidos que han sacado menos votos en la última elección pero que tienen representación estaban molestos y si estoy de acuerdo si Salvador Narrala que no tiene partido está ahí porque no están partidos que tienen representación en el Congreso y porque no está nueva ruta de Edras que está recabando firmas al igual que Salvador Narrala no sé si Tito Mejía ya organizó eso o todavía estén veremos pero tampoco ha sido convocado Edras cuál es tu análisis de lo que está pasando en cuanto a este diálogo muy buenos días Raúl buenos días compañeros del panel efectivamente yo consideré que no era correcto el hecho de que la organización de las Naciones Unidas en su documento oficial hiciese referencia a un partido en formación así lo dice el documento que el diálogo surge por los incidentes postelectorales y que las fuerzas que participaron en las elecciones pasadas deberían estar activamente participando en el diálogo e identifica el documento elaborado por el señor Iván Garachuli al partido nacional al partido liberal y al candidato de una alianza el señor salvador narrarla y cuando le otorga las responsabilidades de tratar diferentes temas en diferentes mesas dice esta mesa digamos para reformas electorales la integra el partido liberal el partido nacional y el partido en formación salvador de honduras nos preguntamos en el equipo y salvador de honduras participó en las elecciones del 2017 la respuesta es contundente no participó pero que es lo que pasó empezamos a investigar y lo que hemos descubierto nosotros Raúl que el diálogo es una conspiración política que tiene tres ejes fundamentales el gobierno de la república la embajada americana y el ejecutor que es la ONU porque es una conspiración política porque ese diálogo político lo requiere el gobierno actual para que lo requiere el gobierno actual para demostrarle al mundo que en honduras no hay diferencias políticas que en honduras están sentados en una mesa de diálogo los actores más importantes de la política y más aún el hombro que anduvo por todo Estados Unidos denunciando que Juan Orlando Hernández era un ladrón que Juan Orlando Hernández era un tirano y que le había robado las elecciones busquemos explicarnos cómo es que ese hombre Salvador Narrala hoy se siente en la mesa que es el surgimiento de una conspiración política Salvador Narrala se siente en la mesa porque ya está negociado su nuevo partido Juan Orlando Hernández le va a dar el nuevo partido a Salvador Narrala y Salvador Narrala se sienta ahí tengo información que en este momento se está escribiendo el discurso del presidente Hernández el que va a pronunciar en la asamblea de la ONU y dos o tres párrafos de ese discurso de la asamblea de la ONU estriba en el diálogo nacional instalado en Honduras y para esta conspiración se presta la señora Fulton y se presta el señor Grafuli queriéndonos ver la cara de nosotros de tontos y más aún queriéndole ver la cara de tonto al pueblo hondureño eso no es correcto definamos qué es esto este es un diálogo político entre los que se entendieron por qué Mel Zelaya no quiere ir a eso porque sabe de qué se trata y ahí coincido con Mel Mel fue el que adelantó lo que iba a pasar aquí en estas cosas entonces entre políticos nos entendemos si ustedes me preguntan juzgas negativamente lo que está pasando no es parte del asunto se requería en este diálogo de la presencia de Mel y de Narrala Mel dijo no Narrala dijo sí a cambio de un partido político con qué condiciones que se le diera un nombre porque o sea que el gobierno le va a dar a Narrala el partido político porque así lo quieren es seria la denuncia que estás haciendo porque así lo quieren los gringos y así lo quiere Iván Garachuli así lo quiere Garafuli no Garachuli así lo quiere es seria la denuncia que estás haciendo yo no o sea Juan Orlando le va a dar al partido entonces qué explicación tiene que el señor Salvador Narrala esté sentado ahí y ojo como no encuentran cómo justificar la presencia de Narrala en el diálogo no representa a la alianza de oposición contra la dictadura no representa el PAC porque el PAC tiene autoridades entonces cómo lo sientan y viene Fulton y viene Garachuli o Garafali y dice bueno pongámosle que es candidato del partido Salvador de Honduras como si del otro lado habemos estúpidos Narrala está en igual condiciones que 5 o 7 partidos que están en formación pero les urgía a estos conspiradores poner a Narrala con un título repito no lo pueden poner con el título de candidato de la alianza porque Mel lo desautoriza y no lo pueden nombrar como presidente del PAC porque el PAC tiene nuevas autoridades entonces cómo entra y cómo se justifica la entrada de Salvador Narrala si no participó en el 2017 que hace Salvador de Honduras en un proceso que se deriva de la crisis del 2017 dijo el brillante representante de la ONU pongámosle representante de un partido que va a ver y lo más grave aún Raúl lo que yo estoy diciendo no es grave lo grave es lo que ha hecho el representante de la ONU la ONU tutela nuestros derechos individuales y políticos y hoy ese representante de la ONU en Honduras jugando un papel político participando de una conspiración política atenta contra nuestros derechos porque porque nos excluye nos excluye de un derecho y asume un rol político en favor del oficialismo y en favor de una conspiración para mostrarle al mundo que aquí no pasa nada en la asamblea de la ONU Juan Orlando Hernández va a leer un discurso estamos platicando ahí está el candidato de perdedor Salvador Narrala y eso es un reconocimiento que cuesta y hoy por hoy Salvador Narrala con todo respeto se convierte en el nuevo Cruz Asensio y se convierte en el nuevo Andrés Pavón bien voy una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana la participación de los partidos que no están incluidos en el diálogo hoy Edras está denunciando que el gobierno de Juan Orlando Hernández para sentar a la rala le ha ofrecido entregarle un partido político una pausa ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares Mauricio poneme ahí unos mensajes que está enviando la gente a ver qué dicen bien bueno yo les voy a preguntar a todos ustedes y por qué después de seis meses hasta ahora reclaman como dijo ¿cómo fue que dijo Melvo? ¿por qué no hablo amor? ajá ¿por qué no hablo amor? ajá entonces ¿por qué reclaman seis meses después? no, no yo creo yo creo que no se trata Raúl de seis meses tres meses no, no estamos en septiembre y ustedes aparecen hoy y aquí hoy y gracias por estar también pero esto ya aparece nosotros somos muy respetuosos de esas situaciones Raúl no, pero es que ustedes hubieran brincado no, pero no no, claro pero si Raúl si tú estás en tu casa yo no voy a llegar a tu casa si no me invitan hermanos aquí no lo falta que pongan un extranjero presidente ¿qué le pasa? pero fíjense Raúl no, es que ya no, es que ya ha habido en serio no, ya ha habido pero Jiménez él es presidente de Carlos Flores ahí es que lo vemos editorial no lo falta que pongan un extranjero presidente es el extranjero los que pongan el presidente en un sitio Raúl nunca lo he puesto pero fíjense que no es que aparecemos hasta hoy yo no sé recuerdanos amigos nosotros tuvimos una conferencia en enero hablando sobre la situación ¿qué ha pasado hasta ahora? miren nosotros comprendíamos porque estábamos claros que el diálogo era el camino de que también nosotros no queríamos entorpecer el que construyéramos una realidad en la cual nos pudiéramos sentar todas las fuerzas políticas hubo buena voluntad flexibilizamos nuestras posturas es más yo en particular hasta hoy el día que se instaló lo del diálogo por demostrar buena voluntad de que nosotros sí queremos el diálogo pero un diálogo dirigido por hondureños y que esté conformado por todos los hondureños y esto se lo planteo principalmente porque nosotros fuimos a dar seguimiento a todo el camino del diálogo hasta el día de hoy y en el cual día a día se fue disminuyendo la participación de nosotros se planteó en primer lugar que en el mismo forma parte de la mesa principal después se hablaron de cuatro mesas de trabajo que íbamos a participar de las cuatro mesas después resultó que no de las cuatro mesas que sino que de dos después resulta que las dos mesas de trabajo en las que vamos a participar solo vamos a hacer presencia con voz no con voto después no nos dan ninguna información oficial entonces si hemos estado lo que pasa es que también nosotros quisimos ser respetuosos y queremos demostrar la buena fe de que queremos un diálogo pero con todas las fuerzas políticas pero hoy pero con todo lo que usted está contando con todo respeto se estaban burlando de ustedes Don Marco Antonio Reyes Bueno, no, mire no es que reaccionamos hasta ahora el asunto es que recordemos que con los incidentes del 26 de noviembre y todo lo que se dijo después de del 26 de noviembre había una situación de crispación en la población y se generó aquí toda una una situación en la que todo el mundo entró en dudas si efectivamente que era lo que había pasado por un lado reclamaban la 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 alianza que eran ganadores y por otro lado se declaraba al actual presidente como ganador nosotros no somos los generadores de la crisis son ellos los que generaron la crisis porque empezaron a poner en duda que era lo que había sucedido en el proceso nos quedamos a la expectativa porque esperábamos que había una actitud en favor de Honduras y que se iban a poner de acuerdo y se iban a aclarar las cosas en el camino lo que nos encontramos es que toda esta trama que se ha hecho ahora generando una situación en la que debimos ser y debemos ser los hondureños los que nos sentemos a hablar y no que vengan otros a imponernos las reglas creo que somos conocemos los problemas que vivimos y en función de ellos deberíamos sentarnos a tratar de decidir el futuro de Honduras nosotros no nos sentimos responsables de lo que está pasando no somos parte de toda la tragedia que se ha desarrollado en Honduras pero creemos que si somos parte de la solución a estos problemas porque representamos también parte de la sociedad y tratamos de hacer el esfuerzo porque se incluya a todos en este proceso Don Ismar Fernández de Tepajuy la Atlántida y luego Luis Reyes desde la Ceiba Don Ismar buenos días a los panelistas mi saludo eso es lo que ustedes acaban de decir porque hasta ahora yo también soy amante al partido lo que es liberado yo estoy mirando a Edras cuando el 2014 volvieron a robar las primeras elecciones lo miré como lo sacaban del aire cuánto él su nota cuántos votos habían cuántos votos se robaron porque él es tomando todo eso y ahora señores me duele me duele lo que pasó porque estamos en la lipidia con este presidente entonces lo que yo quiero decirle a ustedes caballeros si no van a ir pues hagan la lucha como puedan porque este pueblo lo necesita no por esa taja de desvergüenza que tiene Juan Orlando y él no por el pueblo cuántos ha matado él mucho mucha gente y dio mucha gente y mató mucha gente señores yo les pido les ruego ustedes ustedes tienen el arma en la mano Edra yo te lo admiro y lo voy a mirar y lo seguiré mirando igual a usted Raúl y los demás panelistas no me pierdo el programa de ustedes soy Imáez Hernández les envío un saludo gracias ayuden a este pueblo por favor ok muchas gracias me dice el licenciado Daniel Mejía buen día Raúl derecho que no se pelea se pierde ahora se quedaron sin participar y ahora para que le den entrada está difícil don Luis Reyes en la ceiba don Luis buenos días don Luis un saludo a los panelistas yo les pongo una cosa los partidos pequeños los revivieron porque no tenían el capital político ni la calidad de votos para que estuvieran viviendo como es el señor aquí en la esquina no lo toman en cuenta como lo van a tomar en cuenta si tal vez los 1500 personas van a tardar por ustedes o 3000 entonces ustedes fueron revividos por el gobierno para que sirvieran las credenciales en las épocas de las elecciones generales eso fue lo que pasó en este país así de fácil y no me vayan a decir que los toman en cuenta que no los toman en cuenta si no tienen el capital político ni la capacidad para abarcar todo el país muchas gracias buenos días buenos días yo quisiera decir le puedo contestar al telediente mire no se trata que no tenemos cuidado político sino que todos sabemos que los votos de los partidos pequeños se los roban los grandes esa es la verdad de las cosas en las mesas porque no tenemos la capacidad de poner como expliqué al principio el hecho está en que no es que hasta ahorita nos queremos meter nosotros empezamos cuando empezó el diálogo y si ustedes los compañeros aquí que no me hagan mentir que fue lo que nos dijo el señor garafuli cuando fuimos a la primera reunión con él hace seis meses salvador narrado no quiere que ustedes entren ni luiselaya por eso no entran salvador narrada y luiselaya no quiere que los partidos pequeños entren escuchen lo que estaba diciendo no se había definido si ustedes se acuerdan lo que era el diálogo ni se habían sentado todavía no hay definido parámetros ni nada cuando se definen los parámetros del diálogo hasta ahorita hasta hace poco hasta hace poco dijeron ok va a haber diálogo y estas son las reglas ah no ahí es cuando nosotros brincamos por eso la revelación de rumen va en consonancia con la conspiración que estoy revelando también exactamente y veámoslo pragmáticamente como políticos maduros a quien le conviene al gobierno tener sentado en la mesa aunque le están enropeciendo propagandísticamente a quien le conviene a salvador narrada a garayuli salvador narrada el golpeado el que denunció lo están victimizando lo tiene cerca al enemigo entonces claro mediáticamente para presentar el discurso internacional a nosotros no les interesa que estemos sentados ahí exactamente es la verdad aunque nuestro derecho nos asiste exactamente y nos lo viola quien tiene que tutelarnos el señor Igor Garayuli y es que y estamos haciendo termino con esto claro que estamos haciendo un esfuerzo y lo estamos peleando como lo denuncia el pueblo y como lo demanda el pueblo fuimos a la corte suprema de justicia a presentar un recurso de amparo ahí lo tienen dormido porque la corte suprema de justicia defiende los intereses políticos del presidente Juan Orlando Hernández porque no han resuelto ese recurso de amparo ahí lo tienen dormido tienen que resolverlo de inmediato porque si participa un partido que esté en formación hombre mucho menos para que nosotros participemos todos claro que debemos participar independientemente que no fuimos los creadores de la crisis política que ellos crearon exactamente si todos sabemos aquí que en Honduras todo el aparato jurídico todo el aparato estatal está hecho para defender los intereses del partido político en el poder ¿cómo va a ir un diálogo y va a surgir algo el diálogo por lo cual nosotros no creemos en el diálogo si quienes están en el diálogo son partidos que están intervenidos por látic por robo empezando por ahí ¿qué es lo que quiere Narrala? Narrala quiere que se repitan las elecciones que lo pongan el de presidente son cosas que no van a pasar o que le den su partido si el partido se lo van a dar porque es conveniencia el partido nacional para diluir votos pero al diálogo y podemos hacer una apuesta que si quieran del diálogo no va a salir nada no yo creo no pensemos en esa forma tampoco yo quiero pero hay que ser realistas yo respeto tu posición y con las exigencias que tiene Salvador Narrala y que tiene Luis Zelaya no va a negar a nada yo respeto esa posición sin embargo como hondureños debemos de pensar de una forma diferente pensamos que realmente va a haber una salida porque estamos conscientes de nuestra responsabilidad como hondureños que se va a ver el planteamiento del diálogo es político es político pensemos que si tiene que haber una salida si nosotros están en el diálogo son los que son en el problema particularmente nosotros no vamos a satanizar un diálogo definitivamente que no porque creemos firmemente que es la mejor forma para que nosotros logremos una paz cuando nosotros perdón amigo eso significa yo sé que todos queremos intervenir y el tiempo es corto sin embargo tenemos que apostarle que vamos a salir bien todos estamos hablando aquí del bienestar de Honduras entonces apostémosle que esto tiene que salir bien cuando decía político que quería puntualizar que el diálogo es político que el diálogo es político y bien lo expresaron aquí no incluyen demandas campesinas problemas sociales problemas de educación problemas de inseguridad de vivienda de vivienda es un problema surgido de los sucesos de las elecciones exacto ese es el tema para que ya dijo ya dijo el presidente oliva que no va a tener ninguna incidencia en el congreso nacional y el mismo Igor Garachuli dijo tampoco es irrisorio pensar que desde esta mesa de un organismo internacional van a salir soluciones dijo sí igual es el problema entonces lo único que tienen es un diálogo instalado para la exportación exacto para eso es y se prestan para ese discurso para ese diálogo de exportación Luis Zelaya partido nacional y el salvador de honduras principal crítico del gobierno ¿por qué? porque él ya negoció su partido permítame voy a hacer una pausa dice la gente aquí está llamando la gente dice don Emich Artur buenos días Raúl este señor del PAC declara que a él le roban los votos los partidos grandes entonces de manera voluntaria o involuntaria ayudan al partido liberado nacional las reglas son claras pueden participar si tienen la capacidad y pueden seguir solo si reciben los votos necesarios son partidos pulpería que venden todo y a cualquiera aquí dice también don Pedro Salinas don Pedro Salinas dice por favor Raúl dígale a esos muchachos que dejen el circo que es mínimo el aporte que hacen a la vida política nacional en todo caso nombren un representante entre ustedes y ya dejen de atrasar todo su único fin su único papel en la vida es vender creenciales y sacan un diputado ponerlo al servicio del poder sean serios me recordó a Trino Murillo este mejor el señor Pedro Salinas saludo a don Pedro acércame eso Evo que más dice la gente en las redes hoy que comparecen los amigos de los diferentes partidos Ricardo Martínez además el mismo pueblo los excluyó con su voto estos partidos ni unidos lograron lograron 1% el total de votos obtenidos en las elecciones tienen diputados por el cociente electoral Carlos González ¿por qué piensan incluidos por los otros partidos cuando ellos bien que negociaron puestos en la junta directiva del congreso excluyendo a los partidos que quiten la rotulación excluyendo a los partidos de oposición y poniendo de acuerdo solo con el partido nacional hipocresía dice Carlos González Sócrates va revivió Sócrates partidos de no sacaron ni el voto de sus credenciales no representan a nadie ahí están los votos 4.000 Pisaías 3.000 Eliseo Vallecillo 3.000 bien otro indignados tengo que darle toda la razón a Graham Amado López en por lo expuesto hasta este momento en el foro del canal 11 un resumen de lo que es el falso diálogo donde en la rala presidente se ha prestado a cambio de un partido político Pedro Álvarez estos son más estos deben de aceptar el diálogo en el país porque es un bien para todos los hondureños Carla García dice Carla y es tiempo que todos estos partidos pongan de su parte para que este diálogo se haga para bien de todos una buena iniciativa de jo dice Carlita García Galeano no tienen criterio y su dignidad está por el suelo por dinero el bipolar de la rala está siendo engañado por esos organismos internacionales como la ONU que es el Muppet de la corrupta Gil Fulton pero que no tiene que tiene derecho a estar en cualquier reunión para dirimir conflictos por el electoral lo tiene si él ganó les duela a ustedes que no debió desatarse con ellos si solo esos estamos de acuerdo me voy a ver otros foros no perderé más mi tiempo bueno que le vaya bien como dice Edras usted tiene el control en la mano dice Edras Germán Osorto jamás Salvín ganará se dio a conocer ante el pueblo hondureño como el mayor fraude el peor traidor egocéntrico y megalómano está en el pseudo diálogo a cambio de un partidín deuda electoral venta de credenciales eso hará cuánto le durará a Salvín Salvín viejito que nunca fue serio dice Germán Osorto Misael bueno lo único que siempre ha tenido Salvador le interesa es tener poder por eso es que uno quiere apoyar el diálogo José Paz ese Salvador si será un dictador porque no en el canal que trabaja lo quieren porque es un mal nacido Wilmer Padilla Edras es un político frustrado este nada lo frustra porque anduvo haciendo campaña y nadie votó por él una rala tiene gente para hacer este partido y lo que quiera sin necesidad de lo que dicen de ese señor y le quiero preguntar el que ha hecho por Honduras después del fraude Carlos Guillén aunque se uniera en una alianza todos estos partidos lograrían reunir la cantidad de votos que el ingeniero Salvador Narrala tendrá en nuevas elecciones no importa el nombre del partido en el que esté que tengan un buen día igual Carlos una pausa y continuamos ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares vamos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos saludos al abogado Montenegro de Alianza Patriótica dice Bernardo que es un buen amigo Edras me decías el debate hay que entenderlo no se trata de la popularidad de un candidato de la cantidad de votos que se ha compartido de las fallas del sistema se trata de la exclusión de un diálogo que debe estar tutelado por la ONU pero el representante de la ONU Igor Garafuli se está involucrando en política haciéndole los mandados a Juan Orlando Hernández Alvarado y siguiendo instrucciones directas de la señora Fulton porque al sistema nacional y a los órganos extranjeros les conviene que en el diálogo esté el ingeniero Salvador Narrala representante de las víctimas políticas del fraude esa es la verdad a la Fulton no le interesa que nosotros estemos aquí a Igor Garafuli no le interesa que nosotros estemos aquí y le importa un bledo violar nuestros derechos este señor de la ONU es un violador de nuestros derechos si antes de darle participación a don a Tony García don Antonio García que es el representante del ingeniero Salvador Narrala en el diálogo pues quiero brevemente ahí sus opiniones Tony usted en la mesa del diálogo representa a Narrala para que puedan dialogar que piensa usted bueno yo creo que el primero primero permítame decirle a los al respetable público que ve ahora este programa que entiendo la crispación de la población y reconozco los puntos de vista que hay el diálogo precisamente es para que podamos pongamos en la mesa las diferencias y tratar de alrededor de esas diferencias encontrar los puntos coincidentes de tal manera pues que no hay ninguna dificultad en que podamos nosotros poder articular algo que sea constructivo para el país yo debo decirle que nuestro desacuerdo también es porque tiene que reconocerse a alguien que es una persona natural para que se le presenta a sí mismo y por qué no reconocer a quienes el estado nos ha dado a las instituciones políticas que nos han dado el derecho de participar en la vida política del país entonces aquí hay suspicacias y hay razones como para pensar que pudieran haber cosas que todavía no las hemos visto y que pueden causarnos más dificultades de las que ahora tenemos entonces desde ese punto de vista nosotros creemos que como ciudadanos particularmente como ciudadanos puede un salvador estar donde esté pero no puede arrogarse el derecho de representar algo que ya desapareció porque la alianza terminó con las elecciones del 20 de noviembre del año pasado Patricia González está desde la colonia Miraflores Don Tony García aguante un momento porque quiero escucharlos que usted escuche a ellos como representante de salvador para que tenga los criterios de lo que ellos están opinando pero antes Patricia González quiere participar ella vive en la colonia Miraflores acá en la capital Patricia buenos días buenos días con el respeto que se merecen todos los señores pero ellos deben de estar conscientes de que sacaron votos por ejemplo la alianza patriótica sacó votos bajo la bandera de la alianza de oposición el señor Edras el señor Edras no sacó nada además todos son unos grandes descalificadores de todas las otras personas que estaban en el diálogo por algo hay que empezar y por ejemplo este señor Edras para él solo es lo que él sabe es el hombre más descalificador de todo el mundo solo hay que verlo en los programas como insulta es un señor bien vulgar los otros señores por lo menos son personas más mesuradas pero debería invitar otras personas Raúl esto es una persona seria no debería invitar ese tipo de de personas así vulgares ordinarias que no aportan nada solo críticas al país buenos días buenos días por alusión si claro nueva ruta entró en alianza con el frente amplio y el equipo de nueva ruta tiene 150 mil votos entre diputados y alcaldes nueva ruta Narrala dice que perdió por 50 mil yo tengo tres veces más los votos que Narrala asegura haber perdido muchas gracias don Antonio García que piensa de lo que han expresado los panelistas esta mañana sobre la posición que y también Ruzman quienes no no que dejan que ustedes le pidieron a usted le dijo a Garafuli a Garafuli nos dijo en una reunión que tuvimos en la ONU que Salvador Narrala y Luis Zelaya no querían que los partidos pequeños se llamen el diálogo y que será uno de los que están para iniciar el diálogo o sea Salvador Narrala y Luis Zelaya no quieren que ustedes estén en el diálogo don Antonio García usted que representa al partido de información Salvador de Honduras y al ingeniero Narrala que le puede decir a la población y a los panelistas gracias por estar con nosotros Tony buenos días gracias a ti Raúl buenos días y buenos días a los distinguidos panelistas los que han estado escuchando con mucho interés algunas precisiones las primeras enfatizar que Salvador Narrala está en el diálogo político como excandidato presidencial y como el verdadero ganador de las elecciones nosotros sostenemos que hubo fraude no es cierto no es cierto no es cierto estas decisiones siempre piden cita contra Salvador Narrala porque lo ven a él como un candidato que pudo haber ganado o que ganó o que hay grandes indicios de fraude y que por lo tanto hubo una crisis entonces en ese campo en ese sentido él participa y quiero recordar cuando Salvador Narrala se lo tiró del diálogo por un mes el diálogo se paró si Salvador Narrala no estuviera en el diálogo no habría diálogo así de sencillo y él no está en ese diálogo como presidente de un partido de información sino porque él encarna una fuerza política por haber sido un candidato presidencial con una fuerza nosotros pusimos información fue una propuesta de nosotros ponernos en formación porque estamos pensando en el diálogo político y que en el futuro el Tribunal Supremo Electoral nos cambie el nombre suponiendo este acuerdo ya quedaría inválido porque el Partido Salvador Electoral no existe pero si se pone Partido Salvador de Honduras en formación la información puede implicar un cambio de nombre entonces fue una fue un algo legal que nosotros pusimos como salvaguardia a propósito para proteger el el diálogo nacional y porque además él estaba ahí y está ahí como ex candidato presidencial también quiero decir que no hay arreglos con Jó no necesitamos favores para ser inscritos como tampoco lo necesita el señor Edras él tiene toda una estructura uno llena los requisitos consigue las firmas hacia los estatutos hacia el ideario le pone el emblema que hace la constitución y se entrega al tribunal y por ley el tribunal tiene que ver los requisitos que se cumplieron y se hace no depende que si porque me cae más la rala porque me dijo ladrón como masistado le voy a decir que no es la ley por lo tanto no ocupamos favores de Jó ni de nadie para ser inscritos porque como él tampoco lo necesita el que tiene gente y tiene fuerza no necesita favores por lo tanto ahí estamos sin ninguna condición sin ningún ofrecimiento de nada un diálogo un prediálogo que se tardó seis meses porque en seis meses estuvimos luchando por los temas que deben de estar en el diálogo Tony 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 permíteme un momento voy a darle la palabra a los invitados para qué opinan sobre lo que tú has dicho iniciamos bueno yo creo que en definitiva reafirmar que no el ingeniero narrarla como ciudadano puede estar en cualquier foro y tiene derecho pero no puede estar en un diálogo para en el que el estado ha dicho los partidos políticos son los mecanismos a través de los cuales la población participa y aún con con que el resultado que hayamos tenido no nos dé para para tener una representación amplia en el congreso nos dé el derecho de estar y en la mesa y discutir los problemas nacionales si breve por favor Alfonso don Tony buenos días le hablo Alfonso el presidente del partido de unificación democrática yo de una manera respetuosa solo le quería plantear de que si en realidad estamos pensando en Honduras queremos fortalecer la democracia yo creo que no los podemos poner en posiciones cerradas ni mucho menos pensar en términos de política y sacar ventaja sobre los demás partidos políticos si pensamos en Honduras si pensamos en fortalecer la democracia si pensamos en reparar lo que se dio después de las elecciones y fortalecer el próximo proceso electoral yo creo que no se debe excluir a nadie y esto lo planteo porque es verdad yo también escuché el planteamiento de Gorgara Fulic de que los partidos emergentes no formaban parte del diálogo porque era una posición clara de Salvador Narrala y de Luis Zelaya de que no participara y hoy hay que tener en claro esto porque si usted va a entrevistar a cualquier miembro del partido liberal a cualquier miembro de los representantes de Salvador le van a decir que sí o sea demagógicamente van a decir que sí en los medios de comunicación que sí quieren a todos pero objetivamente allá en la ONU pues los excluyen a todas las luces yo con respeto le planteo todo esto Ruman si el documento es claro que dice la ONU y ahí dice que tienen que estar los participantes del proceso electoral pasado ¿quiénes participaron en el proceso electoral pasado? la alianza de oposición conformada por quién? Libre y Pino PAC DC UD Nacional Liberal los demás que me casan en la alianza patriótica ahí no está Salvador de Honduras no está Narrala o sea que son los partidos políticos las fuerzas políticas ¿no? entonces él representaba a una fuerza política pero no era presidente de ninguna fuerza política ni miembro de ninguna fuerza política era solo un representante esa alianza ya acabó entonces quien tiene que estar ahí son los partidos que estuvieron en el problema y cómo quiere armar un rompecabezas si la otra gran mitad que es libertad de refundación no está que fue la que causó los problemas pues porque fueron aquellos que revolvieron salieron a las calles ¿verdad? lo que hicieron las quemas de negocios y todo eso que afectó a todos los empresarios yo soy empresario ¿no? y no todos los empresarios nos vivimos con grandes dificultades para poder pagar sueldos y saleros porque no había ventas para pagar aguinaldos y son las cosas que nadie mira entonces ¿cómo van a llegar a un consenso si los que ocasionaron el problema no están? o sea ¿qué arreglo van a llegar a hacer ahí? no van a llegar a ningún arreglo ¿cómo es posible de que convoquen a una reunión a un diálogo a una persona que ha sembrado caos en el país? yo no puedo entender cómo puede estar Salvador Narrala en una mesa de diálogo si no representa absolutamente a nadie cuando entran en una coalición o en una alianza Libre y Pino él representa a nivel presidencial a esta coalición pero se disuelve después de que las elecciones han pasado hoy aquí representa yo entiendo a Tony Tony es una persona muy buen intencionada infelizmente está mal influenciado por Salvador Narrala eso significa entonces Tony que tú tienes que comprender esa dicotomía que existe entre una persona natural y una persona jurídica aquí estamos representando personas jurídicas no personas naturales en consecuencia nosotros hoy nuestra posición es de que se debe de haber un diálogo de inclusión no de exclusión ¿qué pasa? aquí hay una contradicción enorme Tony y a usted los están utilizando de verdad están siendo utilizados por Igor Garafulli Igor Garafulli como representante de las Naciones Unidas en Honduras tiene un comportamiento absolutamente irreverente está en contra de la carta de San Francisco está en contra de las cartas de las Naciones Unidas donde en el articulado y establece la inclusión de todos los estados desde el punto de vista de los derechos humanos a nivel estatal a nivel de estado a nivel de personas jurídicas no a nivel de personas naturales entonces esa es una gran contradicción que está cometiendo Igor Garafulli en consecuencia de oponiéndose totalmente a la carta de San Francisco ¿verdad? sí buenos días Tony yo quiero decirle que usted está mintiendo el señor Salvador Narrala está en el diálogo en representación del partido Salvador de Honduras en formación y usted miente porque usted si negoció usted negoció con Juan Orlando Hernández la inclusión de Salvador un momentito ahí Tony Tony negoció con Juan Orlando Tony negoció con Juan Orlando Tony ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Tony negoció con Juan Orlando con el visto bueno de la señora Fulton y con el visto bueno del señor Garafulli para participar en el diálogo ese es asunto de ustedes y yo no creo que lo están utilizando a Salvador Salvador sabe que él está participando en el diálogo a cambio de negoció negoció el partido y es normal en la política todo se vale pero no nos vengan a hablar de principios y todo mire si Salvador quiere participar debe participar búsquenle el mecanismo para que deba participar y si va a participar como partido en formación entonces ahí saltamos nosotros y le decimos ajá y nosotros ¿qué onda? nosotros no ah es que usted no representa ninguna fuerza política y la constancia que tenemos del tribunal ya sea uno dos tres votos eso nos da la garantía para participar entonces hay que decirle al pueblo hondureño el diálogo está instalado como una conspiración y Salvador Narrala y Tony sabe que es una conspiración que ellos acordaron con los gringos con Fulton acordaron con la ONU y acordaron con Juan Orlando Hernández a cambio de obtener el partido que están formando punto doctor y lo escuchamos no mire el señor me da poder es que yo no tengo verdad yo nunca he hablado con el señor Juan Orlando Hernández y como decía al comienzo para hacer un partido no se requiere negociar nada a Salvador le han ofrecido cosas más grandes que un partido para que para que esté tranquilo para que le han ofrecido ministerios ¿por medio de qué? el partido del poder ahorita mismo ¿quién se le ofreció? yo no quiero ninguna esa es la noticia una componenda este es un fraude se llama fraude y se violó la voluntad del pueblo por lo tanto no va a ir por un partido político que ni quería sino que la gente le pidió a él que lo formara los partidos pequeños en formación o en crecimiento perdón tienen las puertas abiertas a entrar al diálogo en la mesa derechos de reformas electorales no Tony Tony le va a hacer una pregunta Tony Tony lo que usted está revelando hoy es es traumático para la democracia del país usted está diciendo que en la regla le ofrecieron eso y mucho más ¿a través de quién? entonces ustedes están platicando con Juan Orlando Hernández ¿quién le ofreció a la regla qué? ¿quién quiere el instalador es un hombre incorruptible? no, 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 no desde el momento mismo desde el momento por favor desde el momento mismo desde el momento desde el momento desde el momento mismo que permite que le ofrezcan una, otra y otra cosa ustedes están abiertos a un sistema corrupto le están permitiendo que le ofrezcan que lo compren oígame lo que usted está lo que usted está diciendo es grave para sus seguidores a mí una persona que está sentada ahí me preguntó me pidió bueno en todo caso que a uno le pregunten no quiere decir que la persona acepta a Salvador me dijeron acepte la situación acepte el fraude por el nombre de la paz dígame que quiere comparte el poder con nosotros ponga los ministros que quiera y el tratador dijo no yo no me vendo pero están sentados ahí en el partido están sentados en el diálogo están sentados eso es peor están sentados en el diálogo cierto o no le estoy hablando de noviembre le estoy hablando de noviembre le estoy hablando de noviembre estoy hablando del mes de noviembre después de noviembre después de noviembre estoy en el aire después de noviembre después de noviembre ustedes le estaban pidiendo al gobierno que sacaran a Ruman y sacaran a la presidenta Marlene Alvarenga eso es lo que querían ustedes y se lo pidieron a Juan Orlando Hernández estoy escuchando ahorita en el aire esto Raúl ¿me escucha lo que estoy diciendo Raúl? sí, sí, claro mire, aquí la noticia es que a Salvador le ofrecen lo que quiera en el mes de noviembre o diciembre perdón para que acepte el fraude para que haya paz para que no hayan revueltas y Salvador dice yo no me vendo esa es la noticia no va a venir a venderse cinco meses después por un partido chiquito por favor por un partido nuevo o sea usemos la lógica aquí no no hagamos noticias de lo que no hay pero sí puedo decir que los partidos chiquitos pueden llegar al diálogo a las mesas a hacer sus aportaciones los que no pueden que quedan de jefe de los que no sacaron ni uno por viento juntos pero sí pueden llegar a la mesa de reformas electorales reformas institucionales en permanencia escuchar las ponencias participar tener voz porque son fuerzas políticas de Honduras tienen representación en el Congreso eso tienen un voto un curul y obviamente tienen una fuerza eso no nadie se ha negado Tony 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 finalmente aquí han denunciado que Luis Zelaya y Salvador Narrala no quieren que los partidos aquí representados participen en ese diálogo que lo dijo es una denuncia seria que se los dijo a ellos el propio Garafuli y finalmente me dicen ellos que le pregunte que cuántos diputados tienen ustedes que los representen en el Congreso porque todo lo que hablen en ese diálogo al final pasa al Congreso y ustedes ellos me insisten que le pregunte finalmente por cuestión de tiempo que cuántos diputados tienen ustedes en el Congreso para avalar todo lo que se concluya en esas mesas de diálogo Tony gracias por participar sus conclusiones por favor rápidamente en un minuto nos oponemos a que fueran de jefes del diálogo pero siempre estuvimos de acuerdo que fueran a las mesas eso debe de quedar claro y y que fue lo otro que le preguntó Raúl aquí pregúntale Tony los cuatro partidos Tony los cuatro partidos representados aquí en este en este panel tenemos representatividad legalmente ante el Congreso Nacional de la República mi pregunta es cuántos diputados tiene Salvador Narrala en el Congreso Nacional ah ok 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 le contesto tenemos formalmente tenemos bueno formalmente no tenemos ninguno de hecho también fuera tenemos tres Tony gracias por la respuesta candidatos del PAS que llegaron al Congreso a la orientación con el PINU Luis Redondo no 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 Tony yo creo que no la gente de Salvador Narrala 100% y tenemos otra gente que van a apoyar Salvador en la reforma van a apoyar y vamos a llevar al Congreso como por ejemplo no ya ya no pudo representación del Congreso hay mucha gente estoy seguro que de la raza patriótica también van a apoyar porque es bueno para el pueblo hondureño entonces al final de cuentas el peso de lo que llevemos al Congreso que sea bueno va a ser apoyado por muchísima gente es la la posterior y es la la futura muy bien gracias don Tony García estamos ya al cierre gracias Tony muy gentil Tony vamos a empezar para ya cerrar don Marco Antonio Reyes sus conclusiones por favor es el presidente del partido demócrata cristiano de Honduras en primer lugar decir que el diálogo debe estimularse pero tiene que ver un diálogo que debe redireccionarse a efecto de que estemos los que debemos participar en la mesa y que se invite a otros sectores de la población por supuesto que separemos más ahorita es un diálogo político un diálogo entre tres políticos entre tres representaciones pero no es un diálogo que abarca a la totalidad y en segundo lugar nosotros aspiramos a que se construya el diálogo nacional para ver los problemas nacionales ver lo que necesita resolver nuestra población y decirle a quienes nos escuchan y también a quienes han estado o que tienen el deber de tutelarnos que no vamos a aceptar la exclusión nosotros tenemos el derecho a participar como hondureños en el destino de nuestra patria y a dar nuestras ideas para que la reforma política que sea necesaria se pueda impulsar y que la paz y la prosperidad llegue para todos gracias a don Marco Antonio Reyes presidente del partido demócrata cristiano de Honduras don Alfonso Díaz Narváez de UD bueno plantear claramente que igualmente nosotros no estamos en contra de ningún sector de ningún partido político no somos los enemigos entre los partidos políticos los enemigos son los flagelos negativos que hay que revertir la pobreza la desigualdad el desempleo y en otra perspectiva también hay que leer entre líneas es importante el apoyo de la comunidad internacional yo creo que hoy más que nunca debemos de luchar por la institucionalidad del país y esto implica de que hoy los políticos tenemos que unir esfuerzos para fortalecer la democracia no podemos tampoco permitir que vengan personas extranjeras a definir los escenarios democráticos y políticos de la realidad del país si tenemos que mejorar como mejorar nuestras propuestas yo creo que vamos a hacer lo pertinente cada uno de los partidos por modernizar nuestras propuestas por abrir los partidos también para poder fortalecer por los diferentes sectores yo creo que es importante y esto hay que recapitular y principalmente por las llamadas que tuvimos y por los mensajes que hicieron al programa está bueno las observaciones la crítica es importante el debate es importante pero lo que tiene que comprender la sociedad hondureña es que tiene que haber respeto tiene que haber tolerancia todos somos importantes no podemos también estratificar la sociedad en ciudadanos A ciudadanos B o ciudadanos C o usted vale más por esto y usted vale menos por aquello hay que comprender de que la hondura que queremos que los merecemos y que podemos construir juntas una hondura de respeto y tolerancia donde se respete el debate la crítica y podamos poderlo desenvolver de la mejor manera gracias gracias don Alfonso Díaz Narváez don Ernesto Ruma gracias Raúl nosotros creemos claro que la salud de una nación parte por un buen diálogo pero acordémonos que quienes están en el diálogo verdad fueron los que han subido en la pobreza y en el caos y en la miseria en tantos años hasta todo el país entonces creemos que el diálogo empezó mal verdad nos gustaría que funcionara pero ya vimos que empezó mal y no creemos que nada bueno va a salir de este diálogo porque está siendo excluyente no incluyente y creemos que se está haciendo solo para solucionar la crisis de los mismos que la iniciaron esperamos que se retomen que den una nueva ruta a ese diálogo por el bien de la nación Ernesto gracias gusto verte gracias por la invitación bien antes de agradecer la oportunidad que se nos dio para exteriorizar nuestro pensamiento ante el pueblo hondureño hay cosas que cuando comienzan mal terminan mal y ese es producto de las negociaciones en ese marco de diálogo sin embargo nosotros como patriotas y conscientes de nuestra responsabilidad que queremos lo mejor para Honduras que queremos lo mejor para la democracia insistimos y solicitamos un diálogo incluyente que comenzó mal estamos en el camino para poder enderezar estos entuertos por el bienestar de la gente que realmente quiere paz en Honduras gracias al abogado Roberto Montenegro de Alianza Patriótica antes de cerrar con Ebras que dice la gente Fabricio bien Paul Vázquez él se llama monólogo el bipartidismo conservador narrar están avalando tanta porquería y corrupción de los cachurecos José Niro Reyes sean serios estos partidos de maletín se forman con más de 60 mil firmas y en las elecciones solo sacan 3 mil votos y logran 6 diputaciones corruptas que se venden al mejor postor si no pregúntenle a Edras que según Arrala recibió 2 millones de dólares en cierta elección escucha ya le voy a preguntar a Edras si es cierto 2 millones de dólares un montón de dinero Raúl de esos partidos dicen modesto Lara esos partidos tienen que desaparecer porque así como está el país son aliados del billete y se vende al mejor postor no los no les interesa el pueblo o sea esos votos en el diálogo serán del partido nacional o sea que el pueblo perderá Rodrigo a ninguno de los panelistas políticos les interesa el diálogo porque eso significa bien común para ciudadanos y eso no entra en la ecuación y poniendo ahí el signo de dólar resolver crisis es fácil se aplica bien común a mayorías imposible estar en desacuerdo lo que divide es intereses volví a poner el signo de dólar vernáculo Oscar Mauricio Peña yo creo en Honduras no deben estar tantos partidos inscritos ya que a la hora de votaciones no sacan el 1% y no deben llegar al congreso con un porcentaje tan bajo deben partidos pequeños formar bien sus bases y acercarse al pueblo buen día don Oscar gracias falta uno espérame Patricia Miranda vendidos son ustedes quieren llegar a ser un gran partido político cuando ni llega a 3000 votos jaja ridículos no sueñen Cristal Maradiaga Ciedra quien es un viejo vulgar que ni sabe lo que habla porque este es un mediocre que solo sabe insultar a las personas es un viejo malcriado está molesto Cristal con vos fíjate bien José Paz ese Tommy está equivocado con ese dictador de Salvador si son tal para cual Kenzo Martínez dejen en paz dejen en paz Salvador Eduardo Trigueros en esa mesa hay cinco payasos Alexander Rosa corruptos todos son iguales es salvita viejo también es otro ñángara que no sirve para la política Gerson Fede aquí todo se resolverá si pasa lo que pasa en México y tiene que pasar ya se sabe cuál es la opción real del pueblo y así será Kenzo Martínez partidos patriarcas con dueños eternos donde lo único que buscan en la reinyección para seguir sobreviviendo en un sistema de partidos que no es salida para el pueblo hondureño y mucho menos para las mujeres que sufren y viven la exclusión dentro de ese verticalismo de partidos ahí esa ucámela que decía cuelgue mi hijo lo acribillaron se decía que ustedes habían acribillado al licenciado al abogado Tony García representante de Salvador Narda cerramos con don Edras Amado López el reclamo de la democracia cristiana del PAC de unificación democrática de nueva ruta y de alianza patriótica el por qué han sido excluidos por el diálogo la denuncia aquí ha sido seria que Salvador Narrala y Luis Zelaya según me ha dicho aquí Ernesto Ruzman representante del PAC el señor Garafulli que está al frente del diálogo les dijo que Narrala y Luis Zelaya no quería que ellos participaran también el señor Edras Amado López a quien cedo la palabra ha dicho que Narrala ha hecho un arreglo con el partido nacional para que le dejen un partido tener un partido nuevamente Edras muchas gracias Raúl en este y en todos los foros en los que he participado he defendido y destacado el papel que han jugado históricamente los mal llamados partidos pequeños cuando se inscribió el partido PAC el papel protagónico de los partidos pequeños fue importante para darle la bienvenida a Salvador Narrala en las crisis postelectorales el papel de los partidos pequeños ha sido importante importantísimo en el devenir histórico de Honduras hoy hablar de la exclusión de los partidos pequeños entonces pregunto hay que sacar a estos compañeros que representan a estos partidos para que se queden los partidos intervenidos por la ATIC eso es lo que quiere el pueblo hondureño que desaparezca la UD que desaparezca el PAC que desaparezca el PINU para que queden los partidos intervenidos por la ATIC me parece que no es correcto sostengo Raúl y amables televidentes que este diálogo es una conspiración política participando por una institución como la ONU que no debe ser política que violenta los derechos de los que estamos excluidos del diálogo eso es condenable y se está siguiendo un guión que viene de la embajada de Estados Unidos por parte de la señora Fulton ejecutado por un conserje que se llama Igor Garafuli sobre la señora Cristal quien ha llamado dos veces habló y escribió para ofenderme Raúl yo quiero decirle públicamente que ya se lo dije en privado yo soy casado señora Cristal muchas gracias muchas gracias 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 a mi esposo no puedo dejar a mi esposa gracias a la leyenda patriótica se conformó el Congreso de Nación de la Unión si no había tenido todavía peleando entonces puedo decirlo en este momento y gracias a Amado López tenemos corte suprema de justicia y entonces Cristal no Cristal quiere que deje a mi doña yo no puedo Cristal y se la saca políticamente conmigo Cristal no yo tengo una dama que mi esposa gracias buenas noches bien gracias a todos buenos días gracias con Canal 11 un gusto que estén bien gracias